Desde mi niño he sufrido, huerfanito yo me crié Celebramos el feliz aniversario de Félix Montúfar y Ecos del Sur Domingo 12 de Enero, en el local Coloso Matarino Avenida Canto Grande, 176, paradero 2 y medio, Avenida Canto Grande Juanita, mujer bonita Con la actuación de Alberto Berrospi Marta González Los hermanos López Félix Florcita de Salcantay Frío Mariscal Gavarra Dina Hurtado Duos auténticas flores de Chumbivilcas Huerdas Andinas Duos uranas de Chumbivilcas Consuelito de Ayacucho Y muchos artistas más Mañana Deportiva Ricos platos típicos Padrinos, regalos, sorpresas Domingo 12 de Enero Todos al Coloso Matarino Feliz aniversario Félix Montúfar Y Ecos del Sur Félix Montúfar Y a la muerte que le C'est la muerte que le Félix Montúfar Félix Montúfar